Hoy día les voy a presentar a Seleni Sotomamani, que va a exponer el cuerpo humano. Ella está en el Kinder Azul de la Unidad Educativa Boliviano-Holandés. A Seleni le gustan muchas, muchas cosas, pero especialmente vamos a ver qué es lo que le gusta. Ella quiere ser, cuando sea grande, una cantante o una bailarina. Pero Seleni está indecisa todavía y dice, tal vez podría ser una chef, una chef famosa. Pero, después cambia de opinión y dice, no, tal vez podría ser una gran modelo. Y al poco rato dice, mejor quiero ayudar a las personas y voy a ser una doctora. Pero yo sé que a Seleni le queda más el ser una abogada. ¿Por qué? Porque siempre defiende a sus compañeros. Siempre tiene las palabras precisas para defender a sus compañeros. A Seleni también le gustaría llegar a ser presidenta. Yo creo que si sigue este camino, Seleni lo logrará. Pero ahora vamos a ver la exposición del cuerpo humano. Adelante, Seleni. Buenos días, profesoras y profesoras. Hoy voy a... Buenos días, profesoras y profesoras y amiguitos. Mi nombre es Seleni Cecilia Sotomamano. Hoy voy a exponer el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una cabeza. En la cabeza hay los ojos. Los ojos son para mirar y para mirar todos los objetos que vemos. Por supuesto, la ventana, la puerta, la tele, los espejos, los monos, las tortugas. Y esto es el sentido de la vista. El sentido de la vista tiene... Vista, vista. El sentido de la nariz. El sentido de la nariz es para ver toda la comida y podemos respirar todo. Para eso, la nariz es para ver las cosas, como la comida, la basura, todo eso. Vamos al sentido del oído. El sentido del oído es para oler todas las cosas que olemos. Todas las cosas que escuchamos y que escuchamos, sí. También lo que lo quitan, lo que están los motos, los autos, de la TV, lo que escuchamos, de la radio, de la confu, de todo lo que se cae y el vídeo. Esto es el sentido del oído. Vamos al sentido del gusto. El sentido del gusto es ahí. Ahí tienen los dientes, la luenga, el labio es para comer y los dientes es para mascar toda la comida. Y la luenga es para se abrioran toda la comida que comemos. Ahora, nos vamos a los hombros. Los hombros, los hombros son para, los vasos son para, los vasos ahí que hacen los codos. Los codos son para mover todos los vasos. Los hombros, los hombros, los hombros son para que movemos. Y también para escribir, ahí, también tienen dedos. Los dedos son para callar todas las cosas como la galleta, la mesa, el espejo, la TV, el hallazgo, el escritorio, la silla, la compu. Vamos a las piernas, las piernas. Las piernas son para caminar. Ahí tienen las rodillas, ahí tienen las rodillas para mover sus piernas. Y también tienen sus pies. Y también tienen sus pies. Los pies son para mover y coger cada llato. Y los dedos son para coger. Son para caminar. Son para coger y caminar todo. También es para tocar el piso. Para tocar el piso. Y para caminar. Y se usan los zapatos para caminar. Vamos a los... Vamos a los... Vamos a los... El chonco. Al chonco. Ahí está su corazón, sus riñones, sus chipas y el hormigo. Gracias. 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 Gracias.